Hola amiguitos, soy su amigo el Wechinango, les invito yo a jugar conmigo. Yo vengo a decirles amiguitos que no olviden que tienen el guacho a un amigo. Todos los niñitos apoyando a guacho siempre van, y yo el Wechinango les invito igual a los papás, a votar por guacho vamos, todos vamos por el pan. Todos amiguitos levantando las manitas, aplaudiendo al compás conmigo. Amiguitos levantando las manitas, aplaudiendo al compás conmigo. Vamos muy alegres a esta fiesta para celebrar que tienen el guacho a un amigo. Vamos todos juntos a apoyar a guacho, vamos juntos a ganar. Si tuviera diez y ocho votaría yo por guacho. Si tuviera diez y ocho votaría yo por guacho. Todos los niñitos apoyando a guacho siempre van, y yo el Wechinango les invito igual a los papás. Vamos a votar por guacho, vamos todos vamos por el pan. ¡Gracias!